Este escándalo ocupa todas las portadas de la prensa el día de hoy. En realidad, tampoco nadie ha puesto en duda que el señor César Acuña tenga un título de doctor. Es evidente, lo tiene y lo ha sustentado en su hoja de vida. La pregunta es, ¿cómo llegó a tener el título de doctor? Virgilio Acuña, congresista de Alianza por el Progreso y hermano del candidato a la presidencia, está aquí con nosotros. Muy buenos días. Yo quería empezar con una pregunta. Más allá de que el plagio esté tipificado en nuestro país como un delito, ¿a usted le parece ético plagiar? Primero que es delicado hablar de plagio. Le hablo en general. ¿Le parece ético plagiar? Lo que pasa es que están refiriéndose de plagio a la tesis de mi hermano. Sí, pero le hablo en general. Bueno, yo no puedo hablar de plagio ahora porque la tesis de mi hermano es un documento que lo ha presentado, lo ha estudiado, la universidad lo ha evaluado, los jurados calificadores lo han revisado, lo han evaluado, y con ese sustento de los jurados es que la universidad le ha dado la tesis. Entonces yo no puedo estar, digamos, aceptando que se hable de plagio en una tesis, en un trabajo de investigación que dura muchos años. ¿Qué es una pregunta genérica? Porque matar está mal, ¿verdad? Entonces plagiar también debe estar mal. Simplemente es una percepción objetiva de un punto objetivo. Es una percepción equivocada, porque lo que han hecho es pasar una máquina, o sea, yo paso una máquina cualquiera, le foto un escáner, y ese no puede ser el sustento para que lo que dice esa máquina ahora se pueda descalificar. Hay programas que sirven específicamente de manera científica y funcionan así para justamente detectar plagios. Esos son utilizados en muchos lugares. Sí, pero le reitero que el tema de la tesis, conforme lo dice el candidato presidencial, el tema de la tesis es un tema que ha sido calificada, evaluada, aprobada, y con ese sustento se ha otorgado el título. Y es la universidad ahora, que por su propia voluntad, está pidiendo que se investigue si hubiera algún tipo de copia en esa tesis. Y por lo tanto, estando ya en mano de la universidad, lo que tenemos que hacer es que la universidad saque sus conclusiones. Y que más que nosotros, que somos los más interesados que esas conclusiones salgan de forma inmediata. Lo objetivo es que sí han aparecido párrafos y hasta páginas completas, textualmente iguales a otros documentos previamente elaborados, y los mismos autores de esos documentos han reconocido que efectivamente son sus ideas. ¿Cómo explica esto el señor Acuna? En el comunicado de ayer, el objetivo es que, estando en un proceso electoral, en cual la población califica nuestras propuestas, en cual la población escucha nuestras soluciones a los problemas que le preocupa, el objetivo de todo este tipo de comentarios y acusaciones que salen, es opacar el progreso que tiene. Pero no está respondiendo a la pregunta de Pamela. No, es que, le digo, la pregunta de la tesis tiene que responder la universidad. Yo no he leído la tesis. Pero el que la ha elaborado es el señor Acuna. No, pero le reitero, ¿cómo voy a responder si no he leído la tesis? ¿Hay una especulación respecto a una máquina acá que dice que ha copiado? Entonces, ¿la universidad se va? Si me permite, no es una especulación. El hecho está ahí. Se ha leído la tesis doctoral y se ha comparado con una simple búsqueda, porque es todo muy sencillo, porque así de burda, lamentablemente, pueden ser los plagios. Entonces, lo que se ha comparado específicamente es que hay párrafos copiados textualmente. La pregunta que le hace Pamela y que usted no nos está contestando es, ¿cómo explica el señor Acuna que los textos sean idénticos y que no se haya citado la fuente? Cuando uno hace una tesis, hay dos partes. La parte del marco conceptual, que es todo lo que es el arte realmente del concepto que tiene que tomar, y toda la parte de conclusiones. Yo no sé, tal vez ustedes sepan cuál es la parte que consideran que está copiada. Pero si fuera en la parte de la metodología, en la parte de la conceptual del tema, por supuesto que tendría que ver coincidencias con muchísimos otros libros, con muchos otros conceptos. Pero ojo, vamos a hacer un tema. ¿Quién descalifica la tesis? Empieza por pasar una máquina, pero ¿quién es el que descalifica la tesis? Los políticos. ¿No he escuchado ustedes ayer todos los políticos dedicándose a criticar a la tesis? Pero un ratito, y políticos, y políticos que inclusive han estado en esa universidad y que no han podido, no han podido ni siquiera construir los cursos. Pero los que han detectado inicialmente el plagio son ciudadanos. Yo me dedico a los ciudadanos peruanos. Los ciudadanos peruanos no están preocupados por la tesis. ¿A usted cree que no le interese que alguien mienta para lograr un objetivo? Que alguien copie, plagie de esa manera. Al ciudadano peruano no podemos engañarle. Al ciudadano peruano está preocupado por resolver sus problemas de trabajo, de empleo, de seguridad, de educación, de salud. El peruano no crea que con una copia que le sacan, dice, oye, el señor Acuña ha copiado, van a dejar de que se sumen a ese esfuerzo que día a día están haciendo en su campaña. Lo que pasa es que estando en un ambiente netamente político, el interés de los competidores políticos, por supuesto que es descalificar. Pero yo estoy convencido que no van a descalificar. Al electorado peruano no le importa la calidad moral de los candidatos y en todo caso de llegar a ser presidente del presidente de la república, a los peruanos no nos importa la calidad moral. Mire los otros candidatos y la historia de todos los otros candidatos. Mire candidatos que desfilan por un congreso día a día a rendir cuentos por actos de corrupción. Mire los otros candidatos que desfilan por pasos perdidos día a día a día a cruzar. Pero los errores y delitos de otros no hacen mejor a uno. Lo que pasa es que estamos en una situación netamente política y es lamentable que los concedores políticos utilicen un supuesto plagio porque solo la universidad será la que dice que ha habido o no ha habido plagio. Ninguno de nosotros puede decir que ha habido un plagio. Es una especulación y en base a esa especulación la universidad ha abierto un proceso. Esperemos que la universidad concluya con su investigación. ¿Quién es académico acá? ¿Quién es científico? ¿Quién revisó la tesis para ahora afirmar que hay un plagio? Bueno, detectar un plagio tampoco necesita tanta especialización. No, pero no se puede permitir tampoco que le engañen al pueblo peruano. Que ahora pinten la figura como un plagio. La única que puede decir que hay plagio es la universidad a través de sus examinadores. Los examinadores, los coordinadores, los asesores, los que han evaluado la tesis serán los que evalúen esa tesis y digan si hubo o no había plagio. Mientras tanto, nosotros seguimos con el pueblo peruano mandando nuestras propuestas. Propuesta de educación, propuesta de trabajo. ¿Usted no cree entonces que esto afecte la campaña? Yo creo en que la universidad será la que revise y la universidad será la que califique si hubo o no hubo tesis. Mientras tanto, yo rechazo totalmente a los políticos, a los contendores que se dedican día a día a sacar comentarios de este tipo para desprestigiar la candidatura de César Acuña Peralta. Nosotros somos hombres que venimos del pueblo. Nuestros orígenes son populares. La situación en que estamos ahora nosotros no es porque alguien nos ha regalado. Lo hemos logrado a pulso. Y esa relación... Muchos pueden admirar el hecho de que su familia haya salido de la nada y bueno, el señor César Acuña se haya convertido en una persona muy exitosa. Pero eso no exime de que le tenga que rendir cuentas a la población. No, señorita. La universidad será la que dice si realmente hubo plagio o no en la tesis. Bueno, la universidad está investigando. La población está esperando. Por supuesto que la población es el resultado de la universidad, pero nadie tiene derecho. Menos. Mire qué tan grave es para la universidad este hecho que en los dos últimos años jamás había abierto una investigación sin una denuncia de un tercero. Lo está haciendo de oficio. Es decir, ellos consideran que es una situación bastante grave. Yo felicito a la universidad. No sabe cuánto de bien nos hace. Yo felicito a la universidad que inmediatamente actúe para salir de este tema más rápido. ¿Y si efectivamente encuentra que ha habido plagio y le retira el título de doctor? Vea, señorita. No hay que tomar posición respecto a suposiciones. Hay que investigar bien las cosas. Pero puede ocurrir. No, pero ¿por qué apresurarse a una suposición? ¿Usted ha leído la tesis de doctorado? Yo no lo he leído. Pero ha tenido bastante tiempo para hacerlo porque la denuncia ya lleva más de 48 horas, ¿no? ¿Cómo voy a responder a una pregunta de si uno no ha leído la tesis o el pueblo peruano cree que está preocupado por leer la tesis del candidato César Acuna? Pero es que lo que están preocupados... Usted está subestimando al electorado. Lo que usted está diciendo es que importa el fin y no los medios. Y que a las personas no le importa tener a un candidato con una calidad moral cuestionable. Por lo menos ante esta situación. ¿Ese es el concepto que ustedes tienen de los peruanos? Pero usted está especulando con una conducta. Pero usted nos dice que al pueblo peruano no le importa eso. Pero no está verificada, es que no se ha verificado lo que ustedes especulan. Pero usted lo está diciendo, al pueblo peruano no le importa si el señor ha plagiado o no ha plagiado. Si es un mentiroso o si roba ideas. Eso es lo que usted nos está diciendo. Yo creo que el pueblo peruano está preocupado ahora porque no tiene trabajo. Yo creo que el pueblo peruano ahora está preocupado porque los precios suben día a día. Pero también está preocupado en elegir a un líder que lleve las riendas de este país que tenga, bueno, una calidad moral intachable. Porque usted lo ha dicho, sí, ya estamos cansados de políticos corruptos, de políticos que mientan y que tengan una baja calidad moral. Eso es lo que no queremos. Usted está diciendo que eso a nosotros no nos importa y sí nos debe importar. Yo le pregunto a usted una cosa. Uno de los señores que ha criticado ayer la tesis de mi hermano ha sido el doctor Alan García Pérez. ¿Le parece que él tiene valor moral para criticar una tesis? Cuando él mismo abandonó la clase de la Universidad Complutense, le parece que lo descalificado. Perdón, no voy a defender al señor García, pero le ha dicho que lo abandonó, pero no ha mentido, no ha plagiado, como supuestamente se le cuestiona al señor Acuña. En su hoja de vida presentaron jurados de elecciones. Él dice que abandonó los cursos de la Complutense, que no pudo terminar. Entonces al pueblo peruano le digo, le digo al pueblo peruano, un hombre que no ha podido aprobar un curso, ¿tiene el valor moral ahora de criticar a uno que tiene su doctorado? ¿Qué es mejor plagiar entonces para pasar al curso? No, no es que sea mejor. Hay que ver si tiene las capacidades morales para calificar a quien tiene un doctorado. Porque los supuestos que hacen porque han pasado una máquina no pueden descalificar a un candidato presidencial que cada vez tiene más cercanía con la población. Mientras nosotros estamos discutiendo el tema ahora del doctorado, hay la gente que todos los días está apoyando a la candidatura de César Acuña Peralta porque pone propuestas concretas, porque el pueblo sabe que nosotros somos hombres de realizaciones, somos hombres de palabras, somos hombres de hechos. No palabra porque necesita hablar, sino porque cumplimos nuestras promesas. Esa es la razón por la cual ahora quieren descalificar al candidato porque cada día tiene más aceptación en el pueblo peruano. Muy bien. Usted entonces, ya para terminar la entrevista, no me va a responder la pregunta si es que plagiarle parece ético o no. En general. En general, por supuesto que lo único que tiene que cuidar es la buena fe, lo ético y lo moral. En términos generales, para todos. ¿Plagiar está mal? Por supuesto que está mal. Ok. Pero no acepto que califiquen a mi hermano que ha plagiado una tesis porque eso lo dirá solo la universidad. Y nadie más tiene la autorización de decir que ha plagiado porque es la universidad que a través de sus examinadores y sus doctores ha evaluado la tesis. Bueno, las personas que han sido plagiadas también se han expresado al respecto y tampoco están muy contentas con el asunto. Así que ellos también, las personas que han sido plagiadas en España, también tienen derecho a expresarse y a denunciarlo. Muchísimas gracias, señora Cunha. Esperemos que la universidad haga su proceso y que ahí salgan las conclusiones de esta especulación. Muy bien. Muchas gracias, señor. Gracias, señora.